Mónica, buenas tardes. A esta hora la estoy saludando desde el comando de la Policía Metropolitana, donde un grupo de periodistas han decidido hacer un plantón pacífico a manera de protesta por las fuertes situaciones que se presentaron durante el cubrimiento de la marcha del primero de mayo. Pues varios de ellos ya se han retirado, pero en la mañana hubo una gran concentración y estamos precisamente con el presidente de APA, José Guarnizo. José, buenas tardes. Cuéntenos de qué se trata. Mira, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hemos decidido venir hasta acá, hasta las puertas de la Policía Metropolitana del Valle de la Burrá, porque nos preocupa mucho lo que sucedió, digamos, la captura, judicialización de un fotógrafo que estaba en el lugar de los hechos ejerciendo única y exclusivamente su labor. Esto lo consideramos un acto doloso, porque, es decir, hay un video muy contundente frente a todo lo que sucedió. Esto no es en contra de una institución en general, ni mucho menos en contra de la policía, pero sí hay unos actos que nos parecen graves y la idea es que cuando celebremos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pues no nos reunamos para rechazar este tipo de actos porque la idea es que no se den. Valoramos mucho las excusas que dio el general Palomino a nivel nacional, tanto al fotógrafo como al medio, pero también nos hacemos solidarios en los casos en los que ha habido agresión, tanto a estudiantes como a campesinos, de parte de la fuerza pública. La fuerza pública es absolutamente necesaria, la queremos mucho, pero estas cosas no se pueden presentar. Ellos son los que tienen que dar ejemplo. Muchísimas gracias, José, por sus declaraciones para Teleantioquia Noticias. Como pueden observar, entonces, cintas blancas con las cuales se cubren la boca en protesta por la situación de prensa silenciada que vimos en los videos que se difundieron ayer en diferentes medios de comunicación y que claramente se convierten en una violación contra la libertad de prensa y el derecho a estar informado. Esta es toda la información desde el comando de la Policía Metropolitana. Mónica, siga usted con más Teleantioquia Noticias. Feliz tarde.